Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo sobre Ruin Sobre FNAF Security Breach, el DLC de Ruin Y es que chicos se han revelado, filtrado, mostrado, no se como decirlo Pero hay nuevas cosas y nuevas imágenes y nuevos menús sobre Ruin Que vamos a ver en este vídeo Pero eso no es todo, sino que en este vídeo os voy a mostrar la fecha Ahora si arreglada para todos los países Y también os voy a decir como vamos a subir nosotros Ruin al canal Porque mucha gente dice, a qué hora empiezas el directo En qué plataforma harás el directo Será en esta plataforma o será en tu otra plataforma de color violeta ¿Dónde harás? ¿Cómo? ¿Qué pasará? No, no lo haremos en directo, lo vamos a subir como Security Breach con vídeos O sea, vamos a grabarlo normal y corriente Voy a decir, pues mira, acabas de Ruin, voy a grabarlo y lo subimos No va a ser en directo, toda la serie va a ser exclusiva del canal de YouTube en vídeos Como hicimos igual con Security Breach, que creo que es la forma más entretenida No sé cuántos vídeos subiré por día hasta que lo termine Supongo que 3 o 4 o 5, no sé, depende de cómo sea el DLC No creo que suba 5 en un día, como mucho 4 Porque creo que YouTube incluso a partir del tercer vídeo deja de notificar Y eso no es demasiado agradable Pero bueno, sí, básicamente lo subiremos en vídeos, ¿vale? Lo subiremos en vídeos a YouTube normales y corrientes de toda la vida Ahora, otra cosa muy importante ¿A qué hora exacta sale Ruin? Pues os lo voy a mostrar, ¿vale? Tengo por aquí preparado en Twitter unos cuantos hilos que he enseñado Bueno, solo tengo dos Y básicamente las horas que había colocado las había colocado mal Os dije que me lo estáis diciendo mal, pero no Realmente me estáis diciendo que me estáis equivocado Porque me había equivocado Y es que en mi mente realmente ponía que salía a la hora PST AM O sea, PM, pero era AM Lo cual significa que Ruin sale a estas horas El día 25 en estos países Lo único que he tenido que hacer es cambiar el PM por AM Así que 12 horas antes de lo que pensabais Así que sí, en España a las 9 de la mañana Así que me despertaré entre unas horas Falta ahora mismo unas 11 horas para que salga Ruin Así que sí, me voy a dormir dentro de nada Me despertaré como a las 7 de la mañana Para ducharme, ponerme guapo para Ruin Preparar todas las estilos de miniaturas y todo La grabación y tal Las pruebas de sonido, en fin Esas mil cosas Así que sí, Ruin sale a estas horas Y ahora a la nueva información que se ha revelado Básicamente chicos, están actualizando todas las versiones de consolas De Security Breed Se dice que también el Xbox se está actualizando Pero de momento solo hay fotos de Playstation De Playstation 5 Y básicamente están como actualizando las consolas Para añadir recursos de Ruin Seguramente partes del DLC o el DLC completo Y hay cosas ya visibles Y básicamente chicos, si ahora Si después de esta actualización vas al menú principal Se puede ver como en el menú pone Jugar Security Breed Jugar Ruin Y opciones Así que lo han cambiado Si ahora clicas al menú de Jugar Ruin De Playstation Ruin te lleva a esta nueva pantalla Que pone Y tenemos esta imagen nueva Esta imagen completamente nueva Aquí tiene su comparación de como era el menú antiguo Que solo ponía Play Options y Exit Ahora no, ahora pone Play Security Breed Play Ruin y Options Así que el menú de Exit ha desaparecido El de Play ha evolucionado Y el de Options sigue completamente igual Así que el menú ya lo han cambiado Seguramente cuando ya se pueda descargar Ruin Y lo puedas descargar Cuando se descargue Y tú le des al botón descargar Y lo tengas descargado En vez de aparecerte esta pantalla Pues te llevará al DLC de Ruin Por ahora como no se puede descargar Pues no puedes cambiar de esta pantalla Pero probablemente con esta actualización ya De tantos gigas Como estáis viendo aquí en pantalla Pues sí, tiene toda la pinta De que probablemente ya habéis metido El contenido del DLC en el propio juego O una gran parte probablemente No creo que todo esto sea Sea parte de este parche Pero siempre hay una posibilidad Que simplemente sea contenido Que ya hay en el juego Y han sido cambios Que no se pueden ver a simple vista Porque esto aparte No es el único cambio que ha habido Sino que también han actualizado La interfaz gráfica Del menú de ajustes Y también creo que Del menú de pausa Y han hecho que ahora tenga Un estilo más atractivo Visualmente hablando Y que también tenga Como una especie de transparencia Y se ve un poquito más el fondo Y eso no es todo Sino que además Si pones el cursor Encima de Play Ruin Pone abajo Atención Recomendamos completar Security Breach primero Para una experiencia Para una mejor experiencia narrativa Lo cual nos dice Que puedes jugar El DLC de Ruin Sin haberte jugado Security Breach antes Lo cual me parece muy bien Pero te avisa que Si te quieres enterar Un poco de lo que está pasando De lo poco que te puedes enterar Que mejor juegues Security Breach Lo cual era bastante obvio Porque obviamente Es una continuación directa Del juego base Y esto no es todo Sino que además Si os hacéis de memoria Chicos En el trailer de Ruin Ya vimos esta exacta zona Que está justo En la zona De la bataria La zona esta de las bats Antes de entrar a la cocina Era Básicamente Esta misma zona Que nos han revelado En esta nueva pantalla Así que si Esta pantalla Este lugar Esta ubicación Ya la habíamos visto previamente Así que mola bastante Y luego finalmente Para terminar con las nuevas revelaciones Aquí hay un videíto De como luce Aquí hay un videíto De como se ve La nueva pestaña Que tenemos Este menú De los animatrónicos Glamrock Holográficos Cantando y bailando Y podemos ver ahí Como alguien le da click A play ruin Y podemos ver aquí Todo esto que os he enseñado antes Y podemos ver que está animado Podemos ver que han animado Al Han animado La escena de fondo Y hay chispas Hay chispitas Es en plan Animación Así que Mola un montonazo La verdad Así que si chicos Ruin está a la vuelta de la esquina Habrá obviamente Maratón en el canal De un montón de videítos Habrá Tres o cuatro videítos Al día De unos veinte minutitos Igual que con Security Breach El tiempo perfecto Unos entre veinte y treinta minutitos Así que si Se vienen grandes cosas Dentro de nada chicos Que por cierto Si alguien pregunta Si este fondo holográfico Es nuevo No, no es nuevo Este fondo holográfico Realmente ya estaba ahí Así que bueno chicos Esto lo estaré subiendo A la vez que estoy además En directo Con el Rplace Que estamos haciendo Un mural chulísimo De hecho Aquí tengo una fotito De como está Básicamente quedando Nuestro fragmento En el mural De Five Nights at Freddy's Bueno El mural de Five Nights at Freddy's Nuestro fragmento En el Rplace 2023 Es una maldita locura Creo que es el mural Más grande de FNAF Aquí carrileando Toda la comunidad de FNAF En el Rplace Espero que acabe pronto Porque el directo Lo cortaré Antes de irme a dormir Probablemente Y parece que Si el Rplace Se va a acabar ya Porque hace poco Han hecho la última expansión Así que si Se está juntando todo Se junta el Rplace Se junta que Elon Musk ha cambiado El logo A una X Muy sospechosa En Twitter Y se junta con Ruin Todo se está juntando Es como el medio De It's all coming together Que maldita locura En fin chicos Realmente No tengo Nada más que decir Estad muy atentos Al canal Suscríbete con la campanita Porque dentro de nada Dentro de unas horitas Seguramente El primer vídeo de Ruin Entre que lo grabo Lo edito Lo tengo que recortar La miniatura El título Bueno Todo esto Ya sabes que No es tan fácil Subir un vídeo Seguramente Sobre las 11 12 de la mañana Hora española Tendréis el primer vídeo De Ruin Luego solamente el segundo Lo subiré sobre las 4 Hora española Y el siguiente Sobre las 8 Si veo que Lo puedo hacer más rápido Pues a lo mejor Subo a 4 Y acorto un poco El tiempo En fin Conclusión Estad muy atentos Con la campanita Para que os notifique De todos los videitos Que vamos a estar subiendo Y ahí tenéis las horas Chicos Faltan Ahora mismo Unas 11 horitas Para que salga Cuando haya subido este vídeo Faltan unas 10 Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Hasta el final Y nos vemos En un próximo vídeo De Final Fantasy Adiós